Corte informativo Notimex El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, aseguró que no se bajará la guardia ni se escatimarán recursos hasta lograr el objetivo de alcanzar la tasa cero en materia de secuestros, delito grave que afecta severamente el tejido social y que no debe quedar impune. Estados Unidos anunció nuevas restricciones comerciales contra Cuba a fin de impedir que los estadounidenses que viajen a la isla generen recursos económicos para más de un centenar de entidades y negocios controlados por el régimen, poniendo fin a la apertura y acercamiento promovidas por el gobierno del expresidente Barack Obama. La producción de vehículos ligeros en el país rebasó las 3 millones de unidades durante los primeros 10 meses del año, con lo que la industria alcanzó una nueva cifra histórica en manufactura de unidades automotores. La Administración Nacional de Aeronáutica y del Espacio premió al estudiante mexicano Jonathan Sánchez Pérez, oriundo de Tultepec, Estado de México, por un proyecto que ayudará a estimar probabilidades de vida en Júpiter, el cual incluyó la propuesta de mejoras para un satélite que pueda rondar ese planeta. La cantautora mexicana Ana Gabriel recibió las llaves de la ciudad de Miami, Estados Unidos, por su aporte musical para Hispanoamérica. Como parte de las jornadas académicas dedicadas a Bram Stoker, la Universidad del Claustro de Juana organizó la charla Muerte y Resurrecciones de Bram Stoker, donde recordaron al autor irlandés a 170 años de su natalicio. Quedaron definidos los 8 mejores tenistas del Orbe, así como los grupos en los que competirán en el último Masters de la temporada 2017 de la ATP, torneo que se disputará en Londres, Inglaterra, del 12 al 19 de noviembre. Notimex, comunicación global.